Un saludo cordial a este importante medio de comunicación y toda su teleaudiencia. Efectivamente, como Consejo de la Magistratura hemos culminado, hemos recibido ayer en sala plena el informe final de la auditoría jurídica que se ha realizado como Consejo de la Magistratura a partir de la Dirección de Control y Fiscalización y sus auditores jurídicos, en un número de tres. Se ha terminado el análisis de 56 expedientes que representa este caso. El informe tiene un contenido de 261 fojas. En ese contenido hemos encontrado y estamos reflejando o se está reflejando el establecimiento de importantes hallazgos e indicios que esperamos permita de manera definitiva esclarecer este caso tan doloroso para Bolivia. Entre los hallazgos, hemos en la etapa preparatoria de parte de los personal de apoyo jurisdiccional, de parte de los jueces, hemos encontrado muchos incumplimientos, aplazos, mal manejo de expedientes, pérdida de actas, resoluciones, etc. Hay un conjunto de faltas que nos hacen presumir que se han cometido faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Y lo mismo para los jueces que han participado en esta primera etapa. En total, entre la primera etapa preparatoria y la del juicio oral, seis jueces han participado y habría presuntamente, presuntamente, decimos, responsabilidad para los seis jueces y también para todos los funcionarios de apoyo jurisdiccional. Paralelamente, hemos encontrado también algunos indicios respecto a la actuación de los fiscales que aparentemente participaron en un número de 14 de todo este proceso que ha durado hasta la sentencia tres años y cuatro meses. A la fecha estamos a cuatro años de un caso tan bullado, tan emblemático, tan doloroso, que no se ha esclarecido. Esto nos tendrá que llamar a la reflexión a todas las autoridades que tenemos que ver con el sistema judicial, con la administración de justicia en Bolivia, para que podamos enfrentar, plantear, aplicar, implementar los correctivos necesarios. Bueno, doctor, este informe, ¿dónde se los remite? ¿Qué tipo de procesos se van a ir a dar a partir de ahora? En el caso de los funcionarios jurisdiccionales, de apoyo jurisdiccional y jurisdiccionales, hablamos de jueces y secretarios, actuarios, oficiales de diligencias, en ese caso vamos a remitir la auditoría ante el juez o la jueza disciplinaria de turno de la Ciudad de La Paz. Entonces, esta autoridad sustanciará la investigación y el procesamiento correspondiente para determinar lo que corresponde en derecho. Es la autoridad competente en el ejercicio de la potestad disciplinaria. También vamos a enviar copias al señor fiscal general del Estado y al fiscal departamental de La Paz, para que también en el marco de sus atribuciones actúen como corresponde en derecho respecto a la actuación de los señores fiscales en el caso. Es importante también. En la auditoría, en resumen que se ha brindado, está, se nombra la juez Pacajes. ¿Qué pasa con el juez Mérida y Guerrero? Miren, el pueblo boliviano conoce que en el caso de la doctora Pacajes, el consejo, en el marco de la transitoriedad todavía de los cargos judiciales de los jueces, hemos destituido a esa doctora por todos los antecedentes y por ese grave daño a la imagen de la justicia boliviana que se estaba produciendo a partir de esos audios, de esas actuaciones. Contra los otros dos jueces, asumiremos una decisión en la próxima sala plena. En el marco también de, si corresponde en derecho, en el marco de estos indicios, una vez que estemos completos con el quórum, los tres consejeros, pues conocen el doctor Alcón, nuestro presidente, está con una misión oficial, ¿no? A más tardar, hasta el próximo miércoles, jueves, tendremos una decisión final respecto a la situación jurídica también de estos dos jueces.